Son los primeros militares en retiro condenados por el paso de la caravana de la muerte en Antofagasta que ingresan a Punta Peuco. Este miércoles en el despacho del ministro Leopoldo Llanos, al menos cuatro ex-uniformados esperaron la notificación final para ser trasladados por Gendarmería al recinto de Tiltil, esto por el homicidio calificado de 14 personas en Antofagasta el 18 de octubre de 1973. Tienen que entrar a cumplir como digo seis sentenciados, actualmente están notificándose cuatro o cinco de ellos, ellos tienen que ingresar a cumplir sus condenas a Punta Peuco por ahora, eso es lo que existe en este momento para el cumplimiento de las condenas de este tipo de condenados. Se ha hecho justicia tardía, no solo no están las víctimas, no están muchos los familiares de las víctimas, esta es una deuda que tiene el gobierno, no ya la justicia, no los agentes, sino que el gobierno debe responder por qué se van a este penal que ciertamente es privilegiado. Ejecuciones que según la justicia chilena se enmarcan dentro de las acciones de la comitiva militar encabezada por el general Sergio Arellano Stark. Se trata de los coroneles Patricio Ferrer y Sergio Carlos Arredondo González, este último el segundo hombre del general Stark y quien fuera compañero de curso del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda. Ambos fueron condenados a 15 años por homicidio, a ellos se sumaron los oficiales Pablo Martínez Latorre, sentenciado a cinco años por cómplice y Luis Polanco Gallardo a tres años por encubridor. Se hizo toda una investigación, primera instancia, corte de ablación y corte suprema, ya está todo saldado y ahora esta persona entra a cumplir a Punta de Peuco, de 15 años, la verdad sea dicha, entra a morir a Punta de Peuco, no tiene otra explicación y esa es la verdad. Esta es la justicia, ellos bregaron para intentar no entrar a la cárcel, para demorar, hoy día si ellos son víctimas, son víctimas de su propia maldad. A los cuatro militares en retiro que fueron notificados y trasladados a Punta Peuco, se suman el coronel Juan Chiminelli, condenado a 15 años, que estaba en prisión preventiva, en el batallón de policía militar de Peñalolén, y el oficial Emilio de la Mahotiere, sentenciado a tres años y un día. Para el abogado de uno de los militares en retiro condenado, fue una exageración el operativo para este traslado. Estamos hablando de personas, de cuatro personas, uno de cerca de 90 años, otro de 82 años, personas que están totalmente en una situación de indefensión, era totalmente necesario ponerle de esposa, el traslado a Punta de Peuco se pudo haber hecho de otra forma, se ha hecho de otra forma, por lo tanto era absolutamente innecesario contar con 27 personas a cargo de cuatro ancianos, o sea, no se justifica. Se concreta así un nuevo traslado de militares a Punta de Peuco, que nuevamente ponen sobre la mesa la discusión si es que el recinto de Tiltil debe continuar o no, recibiendo uniformados condenados por la Justicia Nacional. Felipe Leiva, CNN Chile.